Un militar que al parecer es sindicado de abuso sexual con una mujer con condición de discapacidad en Puerto Jordán, Tame, fue trasladado a la Brigada 18. Lo investiga la Justicia Penal Militar. La fuerza de Tarea Quirón en el departamento de Arauca de inmediato trasladó a Arauca, capital, al soldado que está siendo sindicado de abuso sexual de una mujer con condiciones de discapacidad en Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame. Desde el primer día que se tuvo esta queja, el Ejército Nacional ha estado totalmente dispuesto a aportar todo lo que la Fiscalía Nacional ha pedido. Y es así como hemos aportado los testimonios, sacamos completamente al pelotón de allá, sacamos al soldado que está siendo implicado en esto y estamos totalmente dispuestos a seguir aportando lo que la Fiscalía pide. Se han hecho algunas pruebas, estamos a la espera del resultado de ellas y una vez la Fiscalía determine que si es culpable, pues lo entregamos a la Fiscalía. Si es inocente, respaldamos totalmente la acción de nuestros soldados porque es nuestro deber. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, señaló que el militar no está separado de su cargo, que fue trasladado a la Brigada 18 por seguridad. No señor, está separado el trabajo, pero está del cargo no, está aquí con seguridad, con el propósito de que no se vaya a ir y posteriormente tengamos problemas. Para el alto oficial, la Justicia Penal Militar también investiga los hechos que fueron denunciados por los familiares. Como es la obligación, es un acto, mediante estar uniformado, está investigando la Justicia Penal Militar, pero igualmente lo tiene la Fiscalía, él ya determinará si coge totalmente el tema o seguirá con la Justicia Penal. Las Fuerzas Militares del Departamento de Arauca siguen realizando constantes las campañas de derechos humanos a sus hombres. Esto es constante, es una política. Desde el comandante de la Fuerza de Tarea, hay una política de derechos humanos, hay una filosofía del comandante, y en todos los niveles del mando se da instrucciones al nivel más bajo que nuestros soldados, allá vamos a los centros de instrucción y entrenamiento a darle la instrucción correspondiente a los derechos humanos y al derecho interno-humanitario. De tal manera que no somos los garantes en la aplicación de estas normas, somos los garantes en la aplicación de las reglas de encuentro. De tal manera que ustedes tienen aquí al frente un ejército, una Policía Nacional, una Armada Nacional, una Fuerza Aérea, totalmente respetuosa de los derechos humanos. Esa ha sido nuestra política durante muchos años. La Procuraduría General de la Nación también inició la respectiva investigación de los hechos denunciados por los familiares de la mujer afectada en Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame. La Procuraduría General de la Nación